Fiscales del Ministerio Público realizaron la mañana de este lunes 17 de mayo en Tejutla, San Marcos, la captura de cinco personas miembros de una junta de seguridad local sindicadas del delito de plagio o secuestro, y una más luego de haber atacado una patrulla policial. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que los detenidos son el concejal primero de la Municipalidad de Tejutla, Haroldo Velásquez, de 54 años, Marco Aurelio Paz de León, de 70, Elmer Rodríguez, de 33, Selvin Arribillaga, de 38, Ever Tiburcio Gómez, de 41, así como Elber Leonel Morales, de 36, capturado en flagrancia. López Bonilla informó que los capturados este lunes son los principales líderes de la Junta de Seguridad Local responsables de retener ilegalmente a pobladores.